¿Dónde está Fatmagul? No agradeces que yo esté cuidándote. Es obvio que no me quedes aquí. Fatmagul y Fatmagul. Dice su nombre todo el tiempo. Estaba muy cansada. La envié a casa para que pueda descansar. Está con Kadir, pero volverá pronto para seguir cuidándote. ¿Hablaste con ella? Fueron a despedir a Ozge porque se van a Ankara. ¿Pero por qué se van a Ankara? El hermano de Nurdand se enteró de la situación. Las invitó a quedarse con él hasta que las cosas se solucionen aquí. Y decidieron irse con él para estar más tranquilas. Nalan buscará un trabajo y Ozge se hará un tratamiento. Deben estar por salir. Partían a las once. ¿Por qué tardan tanto? ¿Te estás poniendo malhumorado? Ella vendrá, hijo. Debe estar tomando un poco de aire. Sí, lo sé. Solo estoy bromeando. Vendrá, cariño. No te preocupes. Vendrá y se quedará contigo todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Te atragantaste, hijo. Toma esto. ¿Ves? Cuando Fandagún no está, el aire no me sirve. Pero mira lo que estás diciendo. Te dispararon y no paras de hablar. Que Dios sea bueno y los mantenga unidos por mucho tiempo más. Que así sea. Que siempre se amen así. Por el resto de sus vidas. ¿Y ustedes? Tú junto a Kadir. ¿Qué dices? Déjame acomodarte un poco. Sujétate de mí. Eso es. Sujétate. Espera un poco. Déjame acomodarte la almohada. Volvimos. Hola, buen día. Ay, gracias a Dios. No paraba de llamarte. No puedo estar sin ti ni un solo segundo. ¿Cómo estás? Estoy mejor ahora. Te ves mucho mejor ahora. Es porque volvió Fatma Gul. ¿Qué pasó? ¿Ya se marchó Oski? Sí, ya se subieron al bus. Te mandaron muchos saludos. Decidieron irse porque el hermano de Nurdan las invitó. Lamentaron no poder venir a visitarte, pero desearon que te mejores mucho. Eso dijeron. Ah, qué bueno. Kerim, aquí están tus flores. No son para Kerim, son para ti. Ah, ¿en serio? Creí que las habías traído para Kerim. Qué bellas flores. Te compré dos pijamas, Kerim. Gracias. ¿Qué es eso? Ah, esto es nuestro chocolate de compromiso. ¿Chocolate de compromiso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué significa chocolate de compromiso? ¿Qué significa que se van a comprometer? Aquí están los anillos. Ah, no lo puedo creer. Pensé que era la mejor manera de demostrarte mi compromiso. Qué maravilla. Ábrelo, veamos si te gusta. Ayudé a Kadir a elegirlo. No es el mejor lugar para comprometerse, pero creí que sería bueno para nuestro ánimo. Celebraremos como corresponde cuando a Kerim le den de alta y pueda bailar. Ah, gracias. La verdad es que no me lo esperaba. Ayudé a Kadir a elegirlo.